Bien, bueno, buenos días a todos y bueno, con motivo de la semana de Interact, nos hemos reunido y los hemos invitado para poder charlar y más que ellos puedan charlar y presentar diferentes trabajos, tareas, proyectos que están desarrollando. Perfecto. Bueno, y muchos, muchas tareas que han realizado y por lo que vemos, muchos proyectos. Sí, hola, muchas gracias por venir. Sí, tenemos muchos proyectos, ya realizamos muchos y tenemos los del año que viene, ya los tenemos pensados. Hoy, bueno, somos pocos por el tema de que algunos van a la escuela a la mañana. En total somos 63 y 64, no me acuerdo bien, pero por temas escolares se nos complica mucho. Juntarnos todos es bastante complicado. Pero sí, trabajamos todo en conjunto, por ahí el que no puede un sábado puede el otro, pero siempre de alguna manera está ayudando. Está muy bien. Y bueno, y las reuniones es donde se proyecta toda la actividad. Sí, bueno, las reuniones o por ahí, a algunos se les ocurre en la semana, tenemos un grupo donde vivimos todo el tiempo comunicándonos, tiran ideas, la verdad que es un grupo genial, orgullosa de estar acá. Bueno, ¿me quieren contar un poco los proyectos que ya han realizado? Sí, estuvimos ayudando a los inundados con ropa o ya sea con productos de limpieza. A huevo de pascua, junto con los rotarios, donde los recaudados hizo una compra de televisor, libros para el jardín 910 del Bagaco. Realizamos cotachos, son tachos de basura ecológicos realizados con materiales reciclables que están pensados en colocarlos en diferentes lugares de la vía pública. El 24 de octubre asistimos al acto que se realizó en Club sobre el Día de la Polio. Estamos organizando la Semana Mundial de Interac, que es el 31 de octubre al 5 de noviembre. Después el 4 de noviembre asistiremos al cuarto seminario de juventud en Buenos Aires, donde además de capacitarnos, vamos a realizar una plantación de un árbol en una escuela de voto. armado de cesto y banquetas reciclables. Sí, se nos ocurrió a nosotros y especialmente a la RDI, que es la representante del distrito, que es Agustina, que ahora no puede venir, que era hacer tachos de basura con botellas, unirlos con alambres y ponerlos en los lugares que más necesiten, como es el balneario, que como vimos no tiene ni un solo tacho y está lleno de basura. Es un seminario muy lindo porque nos conocemos con chicos de otros clubes. Además, bueno, podemos interactuar con ellos, el tema de que vamos a plantar una planta. O sea, todo lo que se está viendo en todos los clubes, vamos a intentar llevar un poquito y presentarles a todos los demás. Y bueno, yo además quería contar que tenemos otros proyectos que también vamos a hacer, que va a ser como, por ejemplo, armar un bingo, también una maratón inclusiva, además armar un cine, queríamos hacer también una feria americana para juntar plata para el Jardín La Posta del Ángel, que íbamos a colaborar con ellos porque necesitaban una puerta y un Zoom, una puerta para pasar a la biblioteca que ellos no tenían, tenían que pasar por adentro de un aula con todos los nenes. Y bueno, tenemos también pensado hacer campañas de vacunación y bueno, muchas cosas más. Lo que también siempre hacemos nosotros, que yo rescato un montón, que generalmente para la época del Día del Niño, nos juntamos en la plaza o vamos a diferentes barrios a festejar y me parece que esto, bueno, una de las cosas más lindas que realizamos en Interact, yo lo rescato un montón porque trabajar con nenes es algo que te llena el alma y ver cómo te devuelven, o sea, lo que vos haces con una sonrisa, es algo hermoso, que no tiene explicación, no hay cosa más grande para mí que eso. Y nada, que todos los que se quieran unir, que se unan, porque es algo hermoso, Interact, y bueno, nada de eso.